En el mundo de caos se huyó un héroe Conocido como Aikon, su alma no se apagará Una vez médico, sanador por vocación El apocalipsis cambió su dirección Mal en la guardia firme como un león Protegerá a los débiles con determinación Soy el burro y lo defenderé Con mi valentía y mi M16 Aikon en la batalla firme estaré Por los que amo lucharé hasta vencer Venga la herida de la humanidad Su corazón aún late por la bondad Con valentía enfrenta la oscuridad Con la guardia en la lucha brillará Soy el burro y lo defenderé Con mi valentía y mi M16 Aikon en la batalla firme estaré Por los que amo lucharé hasta vencer Yo hasta vencer En los que el mundo desgarrado Él persistirá como guardián y sanador Nunca accederá Soy el burro y lo defenderé Con mi valentía y mi M16 Y seré aikon en la batalla firme estaré Con los que amo lucharé Hasta vencer Hasta vencer En los campos de batalla Su luz resplandecerá Durando cuerpos rotos Esperanza sembrará En este mundo desgarrado Él persistirá Como guardián y sanador Nunca accederá Soy el burro y lo defenderé Con mi valentía y mi M16 Al correr la batalla firme estaré Por los que amo lucharé Hasta vencer En la historia del apocalipsis Su lado de mí